Música Hey, que se va Pokéxeros, como están? Bienvenidos a este nuevo video, aquí en esta gran comunidad Pokémon Yo soy Pokéxer y el día de hoy les traigo un nuevo video Análisis de estrategias y set para un Pokémon que gracias a tu votación Porque tu opinión es importante aquí en este canal Ha resultado ganador de la semana pasada, el cual es Kindra Un Pokémon de segunda generación que la verdad es muy muy bueno Así que sin más, estos son 3 set y 3 estrategias que todo maestro Pokémon tiene que conocer de Kindra Arranquemos primero con el análisis general Vamos a ver primero su stat base Sabemos que los stat base son características diferentes en cada una de las especies de Pokémon Y que teniendo una media vamos a decir que por debajo de 80 es mala Entre 80 y 100 es normal y por arriba de 100 son muy muy buenos Kindra presenta en PS 75, ataque físico 95, defensa 95, ataque especial 95, defensa especial 95, todo 95 What the fuck? No, no es cierto, velocidad 85 Así que podemos ver que es un Pokémon bastante término medio, es bastante neutral pero muy bueno Tiene una combinación de tipos la cual es Agua Dragón Me gusta mucho esa combinación, muy poca vista en el metagame El cual lo hace muy, pero muy resistente al tipo fuego y al tipo agua O sea que prácticamente ni lo ataques con eso porque no le va a hacer casi nada Es resistente al tipo cero y es débil al dragón y al tipo hada Tiene tres habilidades, la primera es Nado Rápido que le duplica las velocidades a Kindra Cuando está en llovizna o cuando está danza lluvia activada Franco tirador que incrementa el poder de los golpes críticos Sabemos que los golpes críticos duplican el daño Pero con Franco tirador esto se ve duplicado, es una bestialidad esa habilidad Y su habilidad oculta es humedad, la cual lo hace inmune, explosión, autodestrucción, etc Pero bueno, esa habilidad no es tan utilizada Pasemos a lo que todos hemos venido a ver, lo cuales son los tres sets que he traído para el día de hoy de Kindra El primero es Kindra Sweeper Rain, si es un sweeper que bajo la lluvia es una destrucción total Su naturaleza va a ser modesta Modesta le incrementa en un 20% el ataque, el ataque especial Disminuyéndole el ataque físico La habilidad va a ser Nado Rápido para duplicar sus velocidades bajo la lluvia De ahí viene el Sweeper Rain El objeto va a ser la vida esfera para darle 20% más de poder en cualquiera de sus ataques Pero le disminuye los peces cada vez que le pega a su rival O podemos utilizar la banda Focus para resistir un One Hit Aunque es muy difícil que a Kindra se le pegue un One Hit Pero para asegurarnos mejor Yo recomiendo mejor vida esfera, sí Entonces, el entrenamiento que le vas a dar a tu Kindra O cómo lo vas a criar realmente Si es por los IVs, preferible que sea 31 IVs todos Y si vas a dejar un IV fuera, deja el ataque físico que no lo vamos a utilizar Los EVs o lo que es en sí ya el entrenamiento o los puntos de esfuerzo Van a ser 200 en PS, 252 en ataque especial y 58 en velocidad Dando un máximo a nivel 100 o un Kindra competitivo al máximo de 220 en velocidad Ataque especial 317 y vida 341 Ahora hablemos de los movimientos Sí, los movimientos van a ser en el número uno Hidrobomba Eso pega durísimo con vida esfera y la lluvia Dios es un madrazo de los madrazos El segundo movimiento va a ser Cometa Draco Que es el movimiento tipo dragón especial más poderoso del metagame Y como Kindra es tipo dragón le da esta igual que Hidrobomba Aunque ambos movimientos pueden fallar sin duda alguna Son movimientos muy muy OP Recuerda que Draco Cometa disminuye el ataque especial de Kindra en menos 2 Cuando lo atina al rival Así que también en su defecto podrías utilizar Pulso Dragón Aunque definitivamente la sorpresa la da Cometa Draco Rayo y hielo para cobertura de los tipos planta Y el movimiento clave de este set del cual es Danza Lluvia Que en el primer turno pones Danza Lluvia Kindra va a duplicar sus velocidades y a pegar muy muy fuerte la Hidrobomba Así que sería Danza Lluvia y a spamear Hidrobomba Prueba este set, es muy bueno El segundo set para Kindra es Kindra Critical Sweeper Como dice su nombre es un Pokémon que va a empezar a disparar críticos a morir Y va a destruir a su rival por esto Entonces la naturaleza va a ser modesta más ataque especial menos ataque físico La habilidad francotirador que incrementa el poder de los golpes críticos El objeto va a ser el periscopio que incrementa la probabilidad de golpear crítico A un 50% o sea prácticamente con el objeto nada más Ya hay una alta probabilidad de pegar golpe crítico Pero aquí no termina el set Pues el entrenamiento que le vas a dar a tu Kindra Va a ser 6 puntos en PS, 252 en ataque especial y 252 en velocidad Dándote un total verdad en nivel 100 de 317 en ataque especial y 269 en velocidad Bien, los movimientos van a ser Escaldar, Draco, Cometa o Cometa Draco, Rayo, Hielo O sea son movimientos con stats especiales y luego les explico por qué elegí especiales Y foco energía, que ese foco energía bueno va a subir la probabilidad de golpes críticos Si un foco energía más lo que es el periscopio garantiza que todo lo que salga de Kindra Sea golpe crítico y la habilidad francotirador va a incrementar el daño de los golpes críticos Por eso es que se vuelve un Pokémon muy muy OP Ahora bien, con esta velocidad de 269 te estarás preguntando Bueno, ¿a dónde se Kindra no hospede a nadie? Bueno, el objetivo de esto es meter por delante algún Pokémon que ponga Red Viscosa Y cada Pokémon del rival que vaya cayendo va disminuyéndose sus velocidades Y tú vas a tener siempre la velocidad más arriba que casi todos los Pokémon Y también pues podrías poner pantallas de luz, reflejos y a sweepear con Kindra Es un Pokémon muy bueno y créanme yo he hecho sweep OP con este set, pruébalo Ah, y por cierto, te preguntas y por qué lo elegiste especial y no lo elegiste físico Porque si te llegan a quemar por ejemplo con un Seibolite a un Kindra físico es un problema Así que mejor le damos a tope con el especial Un dato importante es que Dracocometa sí te disminuye el ataque especial a menos 2 Pero cuando es golpe crítico eso es ignorado O sea que si tú disparas Dracocometa después de haber aplicado toda esta estrategia Siempre, siempre va a golpear super poderoso Aunque veas que se disminuye el ataque, no importa Él va a seguir pegando muy muy OP Y el último set para Kindra sería el Kindra Super Mixto Ya ustedes saben, yo tengo una gran manía por hacer Pokémon Mixto Me encantan los Pokémon Mixto Y pues Kindra no es la excepción Va a tener naturaleza pícara La cual incrementa el ataque físico disminuyendo la defensa especial Nado rápido para duplicar las velocidades bajo lluvia Y el objeto puede ser vida esfera o banda focus El entrenamiento que le vas a dar va a ser en EVs 200 en ataque físico, 110 en ataque especial y 200 en velocidad Dándote un total de 256 en velocidad o el nivel 100 Ataque físico 303 y ataque especial 253 Nada mal porque el apoyo que da vida esfera va a incrementar ese daño Ahora los movimientos van a ser cascada Que es un movimiento físico Tiene stat y puede hacer retroceder a tu rival Enfado que es un movimiento tipo dragón El movimiento tipo dragón más fuerte Físico hablando por el lado físico Pero te amarra a 3 turnos en el mismo movimiento Y pues te provoca confusión al final del show de Kindra Pero de todas formas pega durísimo El tercer movimiento va a ser rayo hielo Aquí está el movimiento especial para sorprender a Pokémon Tipo planta por ejemplo Y para coberturas mucho mucho mejor Creo que sorprenderías muy bien a tu rival Y no se esperarían de repente un rayo hielo salvaje Creo que no Y pues el movimiento clave de todo este set es danza dragón Que te va a incrementar a Mahuno el ataque físico Y a Mahuno la velocidad Haciendo a Kindra muy veloz a partir del primer danza dragón Y muy poderoso Así que te invito a que pruebes este Kindra La verdad sorprende mucho a los rivales Los japoneses que dan What the fucking bitch in the hell Pero no Realmente es un Kindra que sí que puede dar madrazos Así que chicos Vamos a ver cuáles son los mejores compañeros para Kindra O los mejores Pokémon que tú puedes elegir A la hora de hacer un Team Core O un equipo para Kindra El primero es Kef Klee Porque lo cubre de todas sus debilidades Y puedes poner pantallas de luz Reflejo Ondas truenos Y también puedes poner la danza lluvia Porque Kef Klee Tiene acceso a él También puedes utilizar a X-Lash Un Pokémon muy bueno Cubre bastante bien a Kindra Y da momentum para bootearte Etcétera, etcétera Un gran compañero Ufff Sin duda alguna Mega Magwile Pues aquellos que jueguen en Smogon No lo podrán utilizar con Mega Magwile Pero ya sabemos que las reglas de Smogon No son las oficiales Sin embargo Si juegas a las Battle Spot Que son las reglas de la mansión batalla O en su defecto BGC Pues sí que lo vas a poder utilizar Y en combates por puntos También es una gran combinación Y por último Creo que el mejor compañero Es Polito Ya que gracias a su habilidad Jovizna Pues prende el rancho Y pues ya saben Kindra duplica sus velocidades Y a madrear equipos enteros Así que chicos Hasta aquí el final del vídeo Espero que les haya gustado No me voy sin antes Dejarle a los 3 Pokémon Para que ustedes voten Para la próxima semana El primer candidato es Lucario Sabemos que tiene una Mega Sabemos que él solo puede hacer Cosas increíbles Así que si quieres ver a Lucario Ya sabes Vota en la caja de comentarios Poniendo hashtag Lucario El segundo Electro Un Pokémon muy subestimado En el metagame Pero hay muy buenos sets para él Así que si quieres ver a Electro O quieres que yo te enseñe Cómo utilizarlo Pon hashtag Electro Y el último Pokémon Rotón Lavador O Rotón tipo agua Rotón es muy bueno Hay algunos sets Que quizás no hayas visto Así que si quieres que te enseñe Mucho más acerca de Rotón Pon hashtag Rotón El más votado Lo traigo la próxima semana Chicos mil gracias por su apoyo Gracias por estar acá Recuerda 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 Importante Si no estás suscrito Suscríbete Acá te dejo el enlace Por aquí en pantalla Dale click Suscríbete Y únete a esta gran comunidad También deja tu like Ayuda muchísimo Y comparte este video En las redes sociales En Twitter Dale retweet Dale favorito En Facebook También compártelo Y eso me ayuda muchísimo Muchísimo A crecer Mil gracias a todos Y gracias por el apoyo También en el grupo de Facebook Que está en la descripción Y nos pillamos En un próximo video Se cuídense por tan mal Y hasta la próxima Sayonara ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!